El Frente Gremial Político y Social de San Rafael ¿Por qué constituimos el Frente? Y dicho en una forma poco protocolar, tiene que ver con la enorme preocupación, tiene que ver con el dolor que nos produce una cantidad alineada y que por lo tanto no es casual, ataques a los derechos de los trabajadores, de los jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal, veteranos de Malvinas, discapacitados, quienes no participan de todo esto lo ven por otro lado en la disminución del poder adquisitivo, el pisoteo a las negociaciones libres de paritarias, acompañado por otro lado por una liberación insostenible de precios de electricidad, de agua, de la comida, del combustible, lo que hace que el panorama se configure como un problemático para la clase media, insostenible para la clase trabajadora y los sectores populares que están en la informalidad. Esto ha hecho que varias decenas de organizaciones partidarias, gremiales, sociales, de derechos humanos, aún en medio de enormes diferencias nos hayamos juntado. Quisiera decir que este no es un frente electoral, tiene que ver básicamente con una resistencia con lo que tenemos que decir claramente es una política neoliberal en la cual hay muchísima gente que pierde y muy pocos que ganan. Invitamos a todas las personas, trabajadores del comercio, de la industria, docentes, empleados públicos, sin distingo de banderas políticas, de modo que queremos hacer una invitación a integrar el frente a sectores políticos, a personas sueltas, a personas con o sin identidad partidaria. Invitarlos hoy a las 19.30 horas en el kilómetro cero, donde vamos a hacer un acto cultural, pero en clave de decirle al gobierno, por favor. Han estado invitados todos los partidos políticos, justamente los que leyó Nicolás, son los que adhieren y conforman este espacio, los que no, bueno, habrá sido la decisión de no acompañar, los legisladores están al tanto, es una cuestión de tiempo o de decisiones.